hola que tal soy mo lolo y este es steve hola steve hola steve que estas haciendo steve? estoy haciendo el castillo de blacktepes por aqui se va un sótano por aqui se sube a arriba y ahi estoy haciendo una torre que es la torre del castillo de blacktepes y tu crees que esa torre tiene suficiente curva como para hacer una escalera que suba? no tengo ni idea de como voy a hacer esto no tengo ni idea porque para que sea una escalera en minecraft bueno esperate esperate que me centro me centro una torre en minecraft tendria el centro aqui esta mal hecho esto esta mal hecho es lo que te esta diciendo yo esperate esto se va a quedar ya veras como se va a quedar arreglado una escalera de caracoles minecraft es un cuadrado de 3x3 con un palo en medio eso 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 como lo que tengo ahi es lo mismo lo mismo lo mismo que tengo ahi en la mina que tonteria esperate asi aqui va el palo tengo una valla asi aqui va el palo eso quiere decir que viene por aqui esto viene por aqui el suelo asi y ahora esto hace asi tri 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 este sobra para que tenga mas forma como de tal vale ahora si ahora si y me sobran esto de aqui a ver si esto me sobran asi vale hace una puertecica colorada puertecica colorada esto es para subir al torreon Y aquí habrá una escalera que suba Hasta llegar al torreón Muy bien, muy bien Soy bueno en esto, soy bueno en esto Este es el hall El hall que tiene que tener Tiene que tener una escalera que sube Al pasillo que da a los dormitorios Vale La voy a poner a este lado La voy a poner a este lado para que el pasillo de los dormitorios Este a este lado Este el pasillo, este lado el pasillo Y los dormitorios aquí, ¿no? Los dormitorios mirando al barranco O los dormitorios miran a los esclavos Los dormitorios miran a los esclavos Entonces la escalera tiene que ser aquí Tri, 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 tri Y para allá, mira, vale, tengo las escaleras Aquí Voy a hacer aquí una mesa de trabajo Aquí, vamos a hacer escaleras Para las ventanas Estas son para las ventanas Bueno, y para todo Ventana, vamos a poner Aquí Una ventana Esta ventana puede ser ya normal Pueden tener a ventanú Como es la ventana de arriba, aquí ya no van a atacar La gente De manera que la altura del castillo Del piso Tiene que ser mínimo esta Aquí hay una ventana Así Mejor Voy a bajar a poner a cocinar más el resto de la piedra Que ya habrá terminado de cocinar el hierro Ah ya ¡Vamos bien! Vamos bien, vamos bien Luego todo esto lo picaré para abajo Y se hará más castillo de Blastepes Hasta ahí más o menos Viralón Un, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro La escalera viene Llega aquí Y aquí está la escalera que sube Pero aquí está esto Esto me sobra Todo esto molesta Una ventana Otra ventana No Ahí las asimetrías Qué malas son Qué malas son Una ventana Otra ventana Y otra ventana Vale, tres ventanas Vuelve Ok ¿Cómo hacemos la escalera en curva? No podemos hacer la escalera en curva Es imposible Piralón Piralón No podemos hacer la escalera aquí Sin ventana, claro Piralón Piralón Piro, piro, pom, pom 1, 2, 3 Piralón 4 aquí el pasillo y ahí los dormitorios de Drácula de su esclava y de su víctima tenemos tres dormitorios aquí esta es la altura, la altura es uno más uno más del suelo está en el quinto 1, 2, 3, 4 eso está mal puesto otra vez lo he puesto mal en el mismo sitio vale el suelo está uno más arriba o sea, si el suelo está espera eh, eh, eh se me apaga el cerebro se me apaga el cerebro ya tengo que moverlo un poco a ver, ¿cómo voy a hacer? voy a hacerle una línea horizontal al castillo queda fea una línea horizontal al castillo bueno, si no la puedo hacer oscura si la hago oscura no queda fea ¿no? así, a ver y este es el nivel del suelo vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí a ver si consigo que esto parezca un castillo del mar y no una casa de verano no me está no me está dando mucha confianza eso pero eso es porque tú tienes muy poca fe en mí no, el que tiene poca fe en tu y en ti soy yo malo, no solo cree que eres estúpido imbécil, por favor, hablemos con propiedad no, luego me preocupo de la ventana primero voy a cerrar lo que es la pared y luego hago la ventana y luego haré una columna más por aquí tú te crees que te crees que tienes mucho ritmo y mucho swing pero solo eres un pobre y patético la escalera yo creo que tiene que ser doble para que esto parezca un castillo de Blas Tepe la escalera tiene que ser doble luego lo decoraremos bien con bandera y cosas de esas para que parezca más un castillo de Blas Tepe no sé yo si esto de la línea naranja me va a gustar me va a parecer una mierda pero yo lo estoy haciendo y durará lo que dure entonces, esto sería esto no, esto es la torre perdón, perdón, perdón ahí está la torre, muy bien, muy bien la torre es más alta esta será la última planta de su vida los dormitorios y tal luego veré para abajo más ahí haré escalera para abajo aquí así, tru 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 y debajo haré las cocinas y tal y eso hurgando para adentro pero de altura yo creo que esta última planta ya tendrá tejado sí decidió definitivamente oye no, pues nada se está haciendo de noche te vas a llenar te vas a llenar todo de muertos te vas a comer a los manuelitos del pueblo eres un inconsciente un inconsciente me voy a dormir me voy a dormir inconsciente voy a dormir ya me voy a dormir mira, de hecho de hecho voy a dormir ya en el dormitorio de Blas Tepe ala pues no sé yo se lo voy a tomar bien bueno, si todavía no existe no no tú lo digas bueno, lo que no he hecho todavía espera claro, lo que no he hecho todavía es el suelo pero no pasa nada ahora vamos a hacer el suelo del lado del dormitorio de Blas Tepe esa ventana es una mierda tiquitín ay no ay el torreón es demasiado estrecho luego me preocupo de eso es demasiado estrecho por si tiene que tener la escalera de caracol y bla 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 pero luego lo alto de todo el torreón tiene que tener la biblioteca entonces la escalera de caracol central tiene que tener luego un nivel adicional por fuera luego logrando para va ya voy a hacerlo más para va para va ya no queda más andesita de esas tengo que ir a por más andesita de esas la pared ahí y ahí luego allí una de esas dos la voy a cambiar también por naranja y ya veremos y ya veremos donde más hacer la línea principal de la pared para dejarla marcar se me ha acabado también ya solo me queda cosa colorada esta tengo que ir a la mina que triste voy a hacer dos picos dos voy a hacer dos, tres picos me voy a hacer abajo ahora cuando llegue donde está el hierro me voy a hacer tres picos cuando llegue donde está el hierro me acabo de ventilar dos conejos y una pata cordero fíjate tú ve ve la de arriba es demasiado alta debería ser la muralla así para poder mirar esta está bien esta está bien pero una vez que se sube la escalera debería de ser así de este grosor luego lo voy a arreglar con la escalera y el suelo lo voy a hacer es elevar el suelo para que quede bien bonito y chiquitico y asustoso y aprovechar vamos a ver una dos tres picos pues voy a reventar me voy a hartar de picar ahí arriba ahí abajo esto es para hacer velas dame dejo aquí el hierro sobrante dejo la lana que no me vale para nada cojo algo de carbón para hacerme unas velas en un momento el resto del carbón lo guardo aquí ahora al bajar cogeré algo de madera una flecha tengo y no tengo arco así que la voy a dejar aquí y todo lo demás me lo llevo todo la valla no estamos listos mira aquí había de esto de esto de esto de esto de esto de esto y ya vale lo voy a dejar arriba directamente y esto también y esto también tierra no me hace falta y el oro y esto voy a dejar arriba y ahora me he bajado por más de todo haciendo como que no está lo de arriba entonces arriba voy dejando todos los materiales me va a quedar súper moderno el castillo me está quedando súper moderno a ver si luego soy capaz de decorarlo aunque quede bonito y que quede medieval pero por el momento la cosa pinta a un castillo súper moderno a lo mejor sin paquete de textura se lo ve más más tétrico y menos moderno voy a poner el mío y a ver cómo se ve así a ver si se ve más más castilloso y más más malrollero malrollero míralo míralo mucho más mejor es muy bonito el otro paquete de textura es muy bonito ¿vale? pero este es el mío y mira qué bonito se ve el castillo chaval eso sí es un castillo malrollero hombre por favor ¿a dónde vamos a parar? ahora me voy a picar cosas además nada además nada venga oye el tuyo nada este paquete de texturas es mío chenchu ostras ya le estés te ha vuelto a pillar y en un renuncio chenchu es que a veces me pasa eso me creo que me creo que todo lo que pasa en el canal es mío pues no tú eres chenchu tío triste tú eres un clon patético y vergonzoso es verdad me se olvida con tanta facilidad bueno chaval voy a poner ponme las nubes porfa ahí está bueno 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 lo que va a molar el castillo lo que va a molar el castillo lo que va a molar el castillo ¿eh? me da gusto verlo espera un segundo chenchu que voy a sacar una foto para para la portada de la serie ya está hecho ala venga vete a picar voy a picar a picar sobre todo roca blanca y oscura que la la colorada tengo ya a patas colorada tengo mucha para donde busco yo de la otra mira aquí estas dos son ¿no? esta es la clara ¿verdad? mira lo vi ahorita y esta es la otra andesita muy bien pues ya estoy servido aquí me puedo tirar toda la tarde bueno y que tal desde la última semana has estado haciendo algo de interés pues no me acuerdo ya mi memoria ya es de 20 minutos tengo memoria de 6 minutos mi memoria es de 6 minutos lo ajusto para que la conversación avance ojo ahí con los zombies chaval oh dios mío me has roto el pig la espada tengo otra uh me he traído el oro que más muere manuelito zombie asqueroso voy a guardar el oro en el cofre luego lo recojo y esto también ah mira y vaya de estas tengo mucha tengo que coger también toda la vía que pueda oro, vía roca clarita roca oscura madera para hacer velas un poco de valla me picando se acaba el capítulo estamos perdidos pues a la próxima vez no me voy a acordar de que estaba haciendo os picar hijo que os picar nos toca hacer algo para acordarme de que estaba haciendo yo bueno ahora nos inventamos algo en un momento nos vamos a inventar algo para que te acuerdes de lo que estabas haciendo cuando termines vuélvete a la entrada a la cueva vuélvete a la entrada a la cueva a la entrada a la cueva guay coge un poco más de madera más madera ahora voy más madera y siente ya un poco más más madera ahora vuélvete haz un cartel un cartel como decía antes de divagar el programa ya se acaba bueno ha hecho tres no importa no, no, no importa no importa queda un poco todavía pues venga tú vete a tu y tú siga lo que estabas para que no te sientas solo llevo a tierra así chenchu el zombi amigo es muy divertido chenchu el zombi amigo quiere estar contigo va a picar es un zombi muy ensalado y esta canción la ha secuestrao aunque sea un despistado él siempre está a mi lado chenchu es tu amigo fiel todo el mundo quiere jugar con él aunque no tenga caro en las dos labios ni piel vamos a preparar ya la marca para que no te olvides lo que estaba haciendo ahora ponlo ahí ya está ya no te olvides venga hola pues muchas gracias por ver los vídeos manitas suscribiros al canal darle me gusta y ver los vídeos que si no me matan adiós